Hemos huido de Vallenati con los chiches de Vallenato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bello? Hola, Jessy. Es contento de estar aquí en Entrégalo Todo, en YVN TV. De verdad, súper contento. Aquí están los chiches para todos ustedes. Saludados, gente. Bueno, besos a los hombres. A ver, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Bueno, sí, a todos los televidentes de YVN TV, a la tercera generación de esta tan importante institución del mundo Vallenato, que me han hecho peinar mi compañero José Rico, y sus seguidores en sus alcunas, trayendo un nuevo lanzamiento, llamando Otra Botella. Ha caído de maravilla en torno a más dentro de la primera generación. A ver, pero, por el lado. A ver, a ver. Cánteme un poquito de eso, que yo quiero escuchar. ¿Otra botella? Claro, díselo a la puerta. ¿Cómo dice, compañero? Sin miedo, de cabeza, sin miedo. Cantinero, por favor, tráigame otra botella, que voy a beber por ella, hasta calmar mi dolor. ¡Epa! Bien, 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 bien. ¿Qué os da a ustedes? Miren, tienen considero mujeres. Miren las ganas a todos. Claro que sí. ¿Qué es vos, por Dios? Hay talento, hay talento. Así que hicimos que hacer una colaboración que va a conseguir al principio. ¿Ven, ven, por favor, todos los sociales? Se vienen muchísimas sorpresas. Hoy nos invitamos a que nos vienen a todas nuestras redes sociales. Los chicos vengan a los oficiales en Instagram y Facebook. Y estén muy conectados a nuestro canal de YouTube. Miren todos los que les abonemos en ese canal. Conchiches de ballenato, ¿vale? Van a poder decirlo de todo esto que tenemos preparado para ustedes. ¿Y ese Conchiches de ballenato va a ser cariñocito? ¿Cómo está? ¿Ese corazoncito? Bueno, por ahora está soltero, soltero. Sí, y por acá. Este está comprometido y enamorado. Bueno, nos queda uno, nos rescatamos. ¿Aqueda uno solo? Nos rescatamos. Bueno, buenas, gracias por estar acá. Bueno, no necesito mucho. Unos comentarios juntos para entregarlos todos. Espero que hasta la noche se vea el video. ¿Todo cierto? Por supuesto, como siempre. Entrego a todos los televidentes un saludo muy especial. En su alcuna. José Rupo. Los chicos de ballenato. Muy especialmente. Chao. Chao. Gracias.